Yo quisiera ser el dueño de los reinos de tu amor y capitán de la nave el que mandaré en vivo Quiero casarme contigo, tener un hijo marilero y al culpa de mi guitarra bailarás con alegría La lluvia de otro canto es la alegre melodía Una rata llorando, con la lluvia de la palucía Esta rumba tan flamenca que nosotros nos ponemos sonso para que cura baile sonso, para cantar al viento sonso para que cura baile sonso, para cantar al viento sonso Para que cura baile sonso, para cantar al viento sonso, para cantar al viento La foto tiene que casarla, que es tan solo que la quiero que yo tengo la razón, si no nos subimos sonso voy a morir de dolor ¡Ven, ven, 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 ven y no se ponen No, nunca estuve enamorado, jamás supe del amor Y ahora estoy enamorado, sé bien lo que es el dolor Si la quiero, es mi vida, yo la quiero Ella es mi gran amor, si acaso tuviéramos que dejarlo Sería un barbo sin ti, tengo un amor en la calle Que pone un precio a su cuerpo Y yo que la quiero tanto, yo que tanto la quiero Yo quiero pensar en ella, porque me mata los dedos Porque no sé dónde te va, tengo la cara de ella Amor que me comprenda, tengo un amor en la calle Amor que me comprenda Cada chiquitín, cada chiquitín, quieran tus oídos de la madre Caga chiquitín, cada chiquitín, quieran tus oídos que la mamá va a pedir Arriba, venga, eso es A ver, 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 a ver Báame, regálame tu pañuelo, y bésame con dulzura Para tener un recuerdo Viviré con la firma para ser libre Y seguirme siendo libre Como la luna que quiero Dame, regalame tu panuelo Y besaré con tus dudas Para tener un recuerdo Viviré con la firma para ser libre Y seguirme siendo libre Como la luna que quiero Viviré con la firma para ser libre Viviré con la noche de que nadie santo Porque todos, todos los fracasos Y van dos fríos y dos hermanos Iban a chorar y los relataron Esa la historia de los castillos Por el chivaco de Juan Luz Un muchacho que quitaron la vida Y así los cuatro pudieron trabajar La 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 la... La 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 la... ¡Eso es favor! ¡Aương el poco! ¡Vamos arriba, vega! ¡Aương el poco! No te voy dentro de la vida, tú te miras, sé que no harás Con tu parte no voy a sufrir, con el tiempo te podrás gritar Y con el tiempo te olvidarás de mí Pero nena, escúchame, si yo fuera libre Igual que tú, yo te prometo que yo a mí la fuerza del mundo te pudiera gritar Que nos amamos, seríamos el uno para el otro Porque el amor que te tengo es como un volcán de fuego A todo el mundo te diría que te quiero Y vi arranque, solo en la vida Ahora que te tengo, ya tengo alegría Soy como un ave, que va volando Pero de mí, amigo, me lo voy a contar Y aquí es mi verón, morena mía Y tú, una grandaleta, me la ve la mía Y vi arranque, solo en la vida Pero nada que te tengo, ya tengo alegría Y con un ave, me lo voy a contar Que no tenía ni dos manos, me lo voy a contar Y aquí es mi verón, morena mía Y tú, una grandaleta, me la ve la mía Solo le pedía al Señor que está en el cielo Poder encontrar la unidad Y no estoy en mis ojos, la miedo Solo nos miramos A mí cumplimos la mirada Y poco a poco se me iba quitando Aquel juego que a mí me quedaba Iría, iría, arranque, solo en la vida Pero ahora que te tengo, ya tengo alegría Soy como un ave, que va volando Pero de mí, amigo, me lo voy a contar Y aquí es mi verón, morena mía Y tú, una grandaleta, me la ve la mía Niña, explotate bien mi vida Porque hago mejor un día Que tengo que casar ¿Por qué te has dicho que te lo haces Con un hombre de la noche Que lo estás haciendo mal? ¡Arriba, arriba, arriba! Escóndete un ritmo, mala ruina Tenga, tenga tu amor Que como no te diga Llegaros y compasión Escóndete un ritmo, mala ruina Tenga, tenga tu amor Que como no te diga Llegaros y compasión Porque tú te ves bonita Tú te eres orgullosa Ni más ni menos, ni más ni menos Más bonitas son las rosas Tienes, vienes, vienes, las manchitas Quieres, vienes, las manchitas Arriba, una boca rosa Ni más ni menos, ni más ni menos Más bonitas, vienes, las manchitas Pero tú te ves bonitas Tú te eres orgullosa Vente, mi sana, guana Vente, mi sana, mi sana, guana Vente, mi sana, mi sana, guana Que como no te diga Vente, mi sana, guana Vente, mi sana, mi sana, guana Vente, mi sana, mi sana Vente, mi sana, guana Vente, mi sana, guana Bueno, bueno.